No cambiamos pasado por futuro. Tiene que ver con tener memoria histórica. Me acuerdo que en ese momento nuestros compañeros de la escuela íbamos a la escuela para comer, ni siquiera para estudiar. Hemos avanzado en cuestiones que tienen que ver con la educación, con la salud, con la integración latinoamericana. La defensa del programa FINES, del PROGRESAR, el Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo, un montón de derechos que en estos 12 años se han logrado obtener. Son políticas de inclusión y más para que no tienen. Sigamos con la educación pública y con este plan de estudio que la verdad que nos dio una ayuda a todos. Los espacios de inclusión que se abrieron en estos 12 años. Por eso estamos acá en la Plaza San Martín, el 22, lo que se juega son dos posibilidades, una la de avanzar y la otra la de retroceder. No cambiemos pasado por futuro. Creo que es lo que uno entiende, ¿no? Pasado por futuro. Yo creo que pasado por futuro es no volver a los errores que ya cometimos. Y no tenemos que dejar que nadie más vuelva a privatizarlo todo. A los 90 no volvemos nunca más. Por todos los derechos conquistados y por los 30.000 compañeros desaparecidos. Es muy importante que pueda continuar. Tenemos que ver por un futuro mejor. El neoliberalismo no nos da chance a nada. No cambiemos educación por un servicio. No quiero que se corte y podamos seguir adelante con la educación que todos nos merecemos. No podemos dejar de lado todos los derechos que hemos conseguido en estos años y para seguir profundizando y vayamos por más. Porque tenemos que seguir avanzando, porque tenemos que consolidar nuestros derechos ampliados del año 2003. No tenemos que cambiar pasado por futuro.